¡Buenas noches, amigos de la Premier! Amigo Luisao, amigo Quique, acaba de terminar Chelsea en un partido donde ha debutado Enzo Pérez como titular y Mudris como titular, el ucraniano, ante un fulan que me ha dejado muy buenas sensaciones, que tiene jugadores como Palinha, como Carne, como András Pereira, como William y como Mitrovic y sobre todo Tete, la banda derecha, que han demostrado por qué están en el top ten de la Premier, con un técnico muy bueno y sabe manejar los jugadores como Marco Silva, ante un Chelsea, ante mi Chelsea que ha mejorado mucho defensivamente, pero cuando llega al área se le apagan las luces con un Kai Havers que no acaba de encontrar ese punch y con un Mason Mouth que desde que ha llegado del Mundial no se encuentra, le falta alegría, y un Mudris muy apagado. No se ha encontrado hoy con espacios y ha dejado mucho de desear. Ha mejorado mucho defensivamente mi Chelsea con ese 4-2-3-1 que ha propuesto Granja Potter, sobre todo desde la llegada de Bacheville, hace una buena pareja con Thiago en los centrales. Cucuré ya ha estado impreciso, pero muy fiable en defensa. Con Rich James, que ha aparecido hoy después de su lesión y que ha hecho cositas, aunque no se ha visto mejor Rich James. Enzo, llegando a la batuta, ha dejado buena impresión. Hay que ver cómo mejora en los próximos partidos. Y bueno, un calaver chisposo y un Ziad que ha estado bastante impreciso, muy participativo, pero bastante impreciso en la banda derecha y que ha dejado que el Chelsea se ha dejado dos puntos y a ver lo que ocurre en las próximas jornadas. Pero el equipo tiene que empezar a sumar de 3-3 porque ya no le sirve. La entrada de Sterling y Fofaná y Manuel, que le ha dado otro aire al equipo, pero no ha sido suficiente ante un gran Fulham que ha demostrado por qué está ahí arriba y que, ojo, es una de las sensaciones de la Premier. ¡Come on, Chelsea! Y vamos para adelante. ¡Suscríbete al canal!